Montado en el lomo de un chañá Te vengo a contar Del monte adentro y su dolor Donde no llega el río Hay de Martín pescador En mi voz silba la garza mora Tiene frío en la mazmorra Que ha dejado el temporal Dicen que es un día en el remanso Del atardecer Vino cantando como si Lo recortara el cielo Hay del hombre sin amor Hay la luz de la aurora que te nombra Que te amansa entre la sombra Que ha dejado el temporal Y busco en la huella de la ventolea Sombrero borrado con la luna nueva Te espero en el centro mismo de la tierra Casita de barro, guitarra de arena y busco en la noche Prendido de una nube y un rodión Me puse a volar Por la quebrada que castiga Cuando le pega el sol Y no hay más tierra que llorar Cuando la noche caiga en vela Dormiremos en las estrellas Que nos quieran cobijar Me busco en la huella de la ventolera Sombrero bordado con la luna nueva Te espero en el centro mismo de la tierra Casita de barro y guitarra de arena Te busco en la huella de la ventolera Sombrero bordado con la luna nueva Te espero en el centro mismo de la tierra Casita de barro y guitarra de arena Casita de barro, guitarra de arena Casita de barro, guitarra de arena Casita de barro, guitarra de arena